Sé que hacer para hacer el aire que va a tu alrededor Te acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conversar ¡Qué alegría! ¡Mucho amor! Estamos felices, creo que ha aflorado el niño que tenemos dentro, ¿verdad? Hoy día sí Y yo quiero darle unos mensajitos antes de... Vayamos con los cumpleaños Saludos para Miki Bravo de su primo Antonio Hoyos Y de su tía Ale, muchos besos, felicitaciones Muchas gracias Miki Otro más Dice un mensaje La familia debe darles un clima de afecto y comprensión Que les permita a los niños el respeto de sus derechos y su desarrollo integral Feliz día a todos los niños, en especial a la escuela Modesto Chávez Franco ¡Cállate! Se dan cuenta, esos son los mensajes que salen de la... Por el teléfono convencional también ha estado hoy muy, sí Sí, muy bien ¿Sabes qué? Los vamos a invitar todos los días a todos los niños para estar aquí Sí, la señora Gloria Mosquera mandó un saludo a todos los niños de mi lado A todos los niños de mi lado, perfecto Un saludo para mi prima Cati Munar Leal de Nicole Cornejo Leal Saludos para ella Y sigue llegando mensajes impresionantes Es que aquí me dice, Vinicio me dice, el sorteo y el sorteo, ¿cómo vamos a hacer el sorteo si no hemos tenido tiempo de hacer los papeles? Sí, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer el sorteo y por medio de los caracteres vamos a... en la tele vamos a sacar los nombres Tienen que estar pendientes, si ven sus nombres, llaman a Multivisión y nosotros les vamos a... Y los niños quieren salir ya, ¿no? Sí, los niños quieren salir porque ahí vamos a sacar el cumpleaños Bueno, varios días de Cartagena para Zulma Martínez de Aguilera también están participando para los sorteos También, muchos saludos para Anthony, de su primo Antonio ¿Sabes qué? Yo tengo que pedir a Miguel, le tengo que pedir unas pizzas, a Angel unos 10 premios más A Video Mundo, unas 10 películas para poder... yo quisiera darle premios a todos Y a Mapa y más galletas A Mapa y más galletas Porque están en relación, los papás se han quedado con las ganas, apenas se repartían pedacitos de galletas porque no alcanzaron El próximo programa les voy a enseñar cómo preparar esas ricas a la gente Saludos para Nicole y Naomi también Uy, dice, hola, quiero enviar un saludo al amor de mi vida, Javier Santos y mi... bueno, y su hija, Suri Que los quiero mucho y también quiere participar, estás inscrita ya por ti En este momento todos los mensajes que llegan son inscritos Todos, todos, todos Porque si podemos leer, realmente no vamos a terminar el día Recibimos otro mensaje, la señora Daisy Medina Daisy Medina, emocionadísima No, porque está aquí su pequeño pajarito, aquí está Pajarito, voy a gustar pajarito Lo está gozando, lo está gozando ¿Sabe qué? Ha llegado y queda pendiente la caída del niño Hugo Vargas Queda pendiente para la próxima semana, porque estamos festejando el día del niño, así que todavía no la podemos sacar, esa caída Muy chévere, muy chévere Para el miércoles Niño Hugo Vargas, ya sabe Niño Hugo Vargas Un saludo para Alejandro, de parte de su papá, Juan Carlos Aguilera Ay sí, pero ya, la mente ya no podemos pasar Vamos a estar con los caracteres ahí Sí, sí, van a estar todos empezados No, usted, usted quiere decir Bueno, ha llegado la hora Ha llegado el momento de que todo el mundo esperaba ¡Buenos niños, venos, aquí surinan! ¡Venga, pásen! ¡Venga, pase! ¡Venga, pasa bien! ¡Venga, pásen! ¡Venga, pásen! Эra, pásen! La vieja es y mientras antes de una pura red Es la pura reparte, a ustedes de la hora loca Yo tengo que decir los cumpleaños de esta semana Es muy feliz y la doctora Yolanda Carraé ¡Felicidades! Felicidades ¡Ajá! La doctora Mariela tiene su cumpleaños hoy No, padre, también cumpleaños Nos estamos preparando para festejar tu cumpleaños Silencio, por favor, que hoy es un día muy especial Porque es tu cumpleaños y te queremos homenajear ¡Qué emoción! ¡Que alguien te pare la luz! ¡Vamos a pegar la venida! ¿Quién va a sacar los potos? Comienza a pensar tus deseos ¡Vamos a cantar! ¡Ven! ¡Vamos a pegar la venida! 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 Y ahora vamos a descargarla, porque es muy estrella Tú eres un desastre especial, puesto en ti, te queremos mucho Todos te queremos, porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Y nadie lo puede negar Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Y nadie lo puede negar ¡Feliz cumpleaños! Sé que hacer para hacer el aire que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocer